Preocupados por generar actividades económicas alternativas y rentables para los cajamarquinos, la Dirección Regional de Agricultura aperturó el vivero forestal en la localidad de Chaquicocha, en el Valle de Condebamba, con la finalidad de obtener sembríos mejorados de frutos que puedan producirse en toda la región para luego ser exportados. En el caso que ya empezamos a construir el vivero en el Valle de Condebamba, el vivero en Chaquicocha, para abastecer lo que es con plantaciones frutícolas a todo el valle, con el tema de palta, granadilla, limas, naranjas que se van a desarrollar y nosotros estamos haciendo ahorita una inyección de 60.000 soles para empezar a hacer los trabajos operativos y vamos a acordar también con la Municipalidad Provincial de Condebamba para poder hacer un esfuerzo conjunto y producir gran cantidad de árboles frutales que en realidad el valle lo necesita para ir mejorando sus plantaciones y renovando sus plantaciones, no solamente el Valle de Condebamba, sino también los aledaños que es San Marcos, que están muy cerca del Valle de Condebamba y eso está dentro del marco de la propuesta que estamos desarrollando para fortalecer la producción frutícola en la región. Asimismo, el Director Regional de Agricultura, Abner Romero Vázquez, aseguró que esta iniciativa se replicará en diversas provincias de la región y además se impulsará su funcionamiento con la instalación de viveros en las diversas instituciones educativas de Cajamarca. Cajamarca, en las 13 provincias, los colegios con quienes se va a trabajar y nosotros vamos a dar la semilla, la asistencia técnica para que estas instituciones empiecen a trabajar y generar recursos, las instituciones mismas generan recursos para los escolares de tal manera que puedan tanto llevar para su alimentación y el excedente que sobra puedan vender al mercado y seguir produciendo rotativamente y luego una vez tener ya la continuidad de producción, les va a ser un excedente y con ese excedente se está planteando que cada institución educativa con lo que les sobra de la producción de lo que han vendido puedan comprar sus útiles escolares y dar cada inicio de año a los alumnos de todas las instituciones educativas. Ese es un fondo que tanto va a ayudar para lo que es la alimentación y también para parte de sus útiles escolares que podrían serles muy valiosos y disminuir los costos de los padres de familia. ¿Qué es lo que se hace para los padres de familia?